Vamos a coordinar, vamos a llevar más música por ahí, si quiero un saludito a algún temita en especial Esta noche en la presencia del Estrido Distrito, vamos a dar un saludo para el José Cerón Y Andi Acer, tu compañero Jarocho, un saludo también para el radio Vamos rápidamente con la música, vamos a ver esto, se le dice Y vamos a bailar Vamos a bailar Esto es DJ Charlie, de Chicago para el Mundo ¡Azazamos a la noche! Vamos a ponerle sabor esta noche, sabor y ritmo Esto es DJ Charlie, de Chicago para el Mundo Sonidos de instructor esta noche, vamos a bailar Ahí está el saludito para Womper Y todas las familias, bienvenidos Saludos para Salinas, lástima Salud Baila Goza Ahí está el saludito para toda la banda que viene con Laura esta noche Estaba la familia Goza Baila Goza Baila Goza Baila Goza Baila Goza Baila Goza ¿Rumas tu compañerois?